Pues con altas temperaturas y viento, el riesgo de incendio en Cullera, en Valencia, era alto. De ahí que no se explique que el ayuntamiento no anulara el castillo de fuegos artificiales por las fiestas patronales. Un espectacular incendio ha arrasado esta noche la montaña de Cullera. Las llamas han estado a punto de afectar a las viviendas. Ahí está Javier Borrás. Hola, buenas tardes. Pues sí, sobre las 2 y 20 de esta madrugada se daba por controlado el incendio de la montaña de Cullera. Por la mañana bomberos y brigadistas han refrescado la zona para evitar que se reproduzca el fuego. Y entre lo que quedaba, entre el monte Pelado, hemos encontrado restos de ese material pirotécnico, el posible y más que seguro causante del incendio de ayer durante las fiestas patronales de Cullera. Y eso a pesar de que ayer estaba decretada la alerta nivel 3 por riesgo de vientos de poniente. Pese a todo, se decidió lanzar el castillo, lo cual se considera una negligencia. Y ahora mismo el Ayuntamiento de Cullera se enfrenta a importantes sanciones económicas. Un espectacular castillo de fuegos artificiales que termina en esto, en un peligroso incendio en la montaña de Cullera, Valencia. Las llamas se extendieron a gran velocidad ladera abajo hasta llegar a las casas de la localidad. Aunque Servicios de Emergencia confirma que no hubo ningún evacuado, algunos vecinos dicen que salieron con lo puesto. Te digo que hasta las 3 de la mañana no nos dejaron entrar a casa. Llegaron los bomberos, estaba todo de coches, no se podía pasar el camino de los bomberos, tuvo que venir la grúa, desalojar. Los apartaron para dejar paso a los bomberos. En total, 8 brigadas acudieron a la zona para sofocar las llamas. Pero a pesar de eso, según la policía local, los vecinos ayudaron en las labores de extinción. La Generalitat había establecido el nivel 3 de preemergencia por riesgo de fuego. Pero el alcalde de Cullera ignoró el abeso y celebró como cada año el castillo de fuegos artificiales por las fiestas patronales. Por esta decisión, el equipo de gobierno se enfrenta a una sanción económica. A ver qué grado de responsabilidad tienen ellos en que se haya disparado ese castillo con una alerta 3. A esta hora, el incendio ya está controlado y los bomberos refrescan la zona para evitar que se active el fuego.